Hola a todos amigos y hermanos bávaros, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en una nueva ocasión para el Gigante Alemán Honduras con nada más y nada menos que nuestro primer podcast del año. Así es, estamos felices de poder estar aquí con nuestros amigos Javi, Ricardo, Fer, Augusto y con un invitado muy especial que vamos a presentar dentro de un momento. Entonces, esperamos que este podcast puedan disfrutarlo y que puedan relajarse escuchando todo lo que es acerca de nuestro equipo y de lo que también acontece en la Bundesliga. Así es que para empezar, chicos, espero que ustedes estén muy bien, un abrazo a todos a la distancia. Y vamos a comenzar con el primer tema, que se viene el partido importante de este viernes que será nuestro equipo contra el Borussia Mönchengladbach. Y para esto, tenemos a Ricardo como un invitado muy especial, también conocido como Ricardito, nuestro amigo del club de fans del Borussia Mönchengladbach de Honduras. Así es que Ricardo, te cedo la palabra. Gracias, gracias Axel. Mis amigos Bávaros, Javi, Fer, Augusto y todos ustedes que nos escuchan, gracias por su atención. Pues como dijo Axel, tenemos la participación de nuestro amigo Ricardo Hernández, quien es el presidente del fan club del Borussia Mönchengladbach aquí en Honduras. Ricardo, Ricardo, otro Ricardo, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, estoy aquí muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes, aquí en esta previa. Muy agradecido por la invitación y bueno, a esperar ese gran partido. Gracias a vos por aceptar la invitación. Entonces, hablemos ya de lleno del partido que nos trae la jornada número 15 de la Bundesliga. Primero en la tabla de posiciones contra el séptimo, el FC Bayern contra el Borussia Mönchengladbach. Un partido que a todas luces tiene la pinta de que va a ser un partidazo por el momento que tiene el Bayern y el momento que tiene el Mönchengladbach. Pero queremos escucharte, Richard. Contanos, ¿cómo sentís vos que llega el Borussia Mönchengladbach a este partido? Creo que el equipo llega muy bien. Llega motivado luego de haber ganado el primer partido ante la jornada. Es cierto que no hemos empezado de la mejor manera en Liga, vamos séptimo, pero hay que ser optimistas y creo que debemos determinar muy bien la temporada. Debemos lograr el objetivo que es el pacífico en el Champions League. Y ojalá logremos un gran resultado. De la pasada visita del Bayern a la cancha del Borussia Park, tenemos malos recuerdos por aquel partido 2-1 que perdimos con un gol de Iván Pérez y de nuestra parte. Y dos goles de Rami Benzevaini. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí. Ese fue el último partido en el Borussia Park, entre estos dos equipos. Y así fue. Los goles de Rami Benzevaini fue una gran victoria. Richard, contame, y aparte de los tres puntos, obvio, de lograr ganar, ¿qué tan importante es esta victoria para el equipo de los Potros? Bueno, yo creo que ganando este partido y esperando un empate entre el Borussia Dortmund y el Berlín, nos ponemos en la quinta posición. Creo que sería una victoria muy importante y claro, ante el campeón, ante el líder. También traería gran motivación para los chicos y ojalá se logre una gran victoria y llevarse a los tres puntos. Desde tu punto de vista, Richard, ¿vos crees que el Bayern está más presionado por ganar o el Borussia Mönchengladbach? Yo creo que el Borussia Mönchengladbach, porque vamos séptimos y una victoria nos bajaría tal vez a la novena o décima posición. Yo creo que se debe ganar, si es así. Igualmente al Bayern también llega presionado porque está cerca del Leipzig, pero yo creo que está un poco más presionado el Mönchengladbach por el tema de la posición. Y por supuesto, considerando que el Borussia Mönchengladbach viene a hacer una gran campaña europea que se metió a octavos y le toca enfrentarse contra el Manchester City, creo que el equipo de ustedes quiere repetir de nuevo, volver a meterse de nuevo a la Champions. Ya la Europa League creo que no es suficiente para ustedes y están luchando por meterse en los puestos de la Champions League. A todas pintas, como dije al inicio, un duelo que pinta como un partidazo. Y ya para concluir nuestra intervención, ¿cuál crees vos que va a ser el mejor once inicial que Mark Rose podría colocar para enfrentar al campeón alemán? Yo creo que la formación sería 4-2-3-1, la habitual en el Borussia. En el Borussia Mönchengladbach, en el Borussia Mönchengladbach. En el Borussia Mönchengladbach, en el Borussia Mönchengladbach. Los defensas centrales creo que tendrían que jugar límite de Bélic, los dos titulares. En el lateral derecho, Stefan Leiners. En el lateral izquierdo, Rami Vanzoain. La defensa tiene que jugar todos los titulares. Luego, en el mediocampo, los dos medios tendrían que ser Florian Neuhaus y Christoph Kramer. En la media punta, me gustaría ver a Lars Schindel. Creo que es el capitán, el líder del equipo y ayudaría bastante al Borussia. Por la derecha, aquí hay dos opciones. Podría jugar Brille en bolo o Patrick Herman. Yo creo que jugará en bolo porque es un jugador que hasta ahora ha tenido bastantes minutos. Es un jugador más importante para el equipo, pero también podría jugar Herman, que tiene un poco más de experiencia. Por la izquierda, jugaría Donald Hoffman, debido a que Durán estaba suspendido. Y en punto, al delantero centro, a la campea. Perfecto. Y ya lo último, ¿cuál crees vos que va a ser el jugador del que el Bayern se debe cuidar? El jugador de los potros, que tenemos que vigilarlo durante los 90 minutos para que no nos haga daño. ¿Quién crees que va a ser? Yo creo que sería Lars Schindel. El capitán del equipo, un líder. En el partido contra el Frankfurt lo perdíamos 3 a 1. Schindel metió dos goles al 90 y al 95. Creo que es un jugador muy determinante. Siempre aparece en los momentos importantes. Yo creo que Schindel. También puede ser Lea o Hoffman en bolo, pero en mi opinión Schindel. Es un más determinante del equipo y bueno, el TV. Bueno, esperamos un gran duelo, la verdad. Como dijimos, tanto el Bayern como el Monche Blackback necesitan esos tres puntos. Nosotros para continuar en el primer lugar y el Blackback para seguir ascendiendo en la tabla de posiciones. Y es un partido que, como lo vuelvo a decir, no creo que sea menos que un partidazo. A todas luces y entonces tenemos un gran duelo. Está programado para la 1.30 de este viernes y esperamos que lo podamos ver ya sea por televisión. Y si no, ahí vamos a hacernos la forma. Vamos a encontrar la forma como hemos hecho con toda esta Bundesliga durante esta temporada. Richard, no te vayas a... Quédate con nosotros porque te vamos a pedir tu marcador para más adelante, para que participes en nuestra quiniela. Entonces, Axel, por nuestra parte, es todo. Regresamos contigo. Muy bien, gracias Ricardo. Gracias Ricardo. El Borussia Monchengladbach es un equipo que en lo personal siempre he considerado muy competitivo. Siempre todas las temporadas tiene un jugador muy importante a destacar. Tiene una muy buena plantilla y tiene jugadores jóvenes muy buenos. Así es que va a ser un partido muy interesante y muy bueno el que vamos a tener este viernes. Gracias chicos. Y para pasar al segundo punto del podcast, vamos con las noticias que van en cuanto a la semana en el Bayern Múnich. Y hay cosas muy interesantes también. El famoso culebrón de David Alaba y que no se sabe si al fin se va a quedar, se va a ir o qué se va a hacer. Vamos a comentarlo en este momento y para esto me va a acompañar Augusto. Augusto, ¿cómo estás hermano? Hola, hola. Muy buenas a todos. Un gusto saludarles. Y sí, hablando de Alaba, pues todo apunta y hay un fuerte rumor que ronda alrededor de él. Y es en relación a ello, pues porque se espera o ya una de las posibilidades que tiene como fichaje es para el Real Madrid. Una porque tanto Ramos, se termina su contrato en junio, igual para él, se termina en junio. Y la segunda es que él pueda llegar al Real Madrid. Es una de las posibilidades, pero todo esto, pues está en rumores. Siguen rumores. Sabemos que Alaba, pues es un defensa colivalente. Puede jugar de central, lateral derecho, izquierdo o hasta de extremo. Sin embargo, pues ha tenido una buena participación en los partidos, pero es lo que está rumorándose en este momento. Y es el único, es el único rumor que se tiene sobre los movimientos que hay. Exactamente. De igual manera, Liverpool se supone que también anda detrás de la vida Alaba por los recientes problemas que ha tenido el equipo inglés en cuanto a su defensa por las lesiones y eso. Especialmente lo de Virgil van Dijk. Pero claro, el rumor más fuerte es el del Real Madrid, ya conociendo que Sergio Ramos también termina contrato con el Real Madrid. Entonces es muy probable que Ramos no renueve contrato y es por ahí donde el Madrid está buscando ya un central. Y David Alaba sería la opción número uno que tendrían ellos para su defensa. Augusto, pensarías en una idea así poco loca, como lo comentábamos antes de la grabación. Es un intercambio, Sergio Ramos para el Bayern y David Alaba para el Real Madrid, aunque suene loco. Sí, y aunque suene loco, no queda por fuera la posibilidad. Sabemos que Sergio Ramos pues tiene algunas buenas participaciones, buenas tácticas, pero no creo que llegue a conformarse o acoplarse muy bien al equipo. Pero sin embargo, la posibilidad está abierta. Podría darse un intercambio. Así es. A ver qué se espera. Se supone, Augusto, que hay un fuerte rumor sobre un jugador de la Championship inglesa llamado Omar Richards, que pertenece al Riende. De ahí es un jugador defensa de 22 años, que también termina contrato con ese equipo en esta temporada. Y se supone que Flick lo está pidiendo. Es un fuerte rumor. Puede ser una opción de que el jugador llegue, y más que llegue a coste de cero. Pero es un jugador que tal vez no es tan conocido y no es de gran peso. Yo pienso que el equipo necesita un defensa central fuerte. Un defensa central de talla mundial que pueda ir a suplir una necesidad defensiva que el equipo no ha podido suplir en los últimos partidos, o incluso, bueno, en toda esta temporada. Entonces, hay muchos rumores. Se hablaba de Upamecano. Se habla incluso de Denis Zakaria, que es un jugador del Borussia Mönchengladbach, que perfectamente puede cubrir la parte central. Entonces, hay que ver qué pasa. También se especulaba que Javi Martínez podía ser vendido en este mercado de este momento, pero no ha habido mucho rumor de dónde podría irse. Solo es un rumor que se ha dado ahí en redes sociales, que no ha sido muy fuerte, pero se ha especulado, ya que Javi Martínez no ha tenido mucha participación. Y también creo que termina contrato en esta temporada. No sé si le falta, pero es otro rumor más. En cuanto a otros fichajes de rumores, no se ha dado mucho. Entonces, cualquier cosa les vamos a tener informados de eso. También, Kingsley Coman, Bounazard y entre otros jugadores regresan a los entrenamientos y ya están listos para volver a la acción con el equipo. Así es que vamos a tener ya casi a todo el equipo completo, si así se permite, para que ya el Bayern Méniz tenga todo el equipo listo para seguir en los próximos partidos. Así es que, con Augusto y conmigo en esta parte de las noticias, no tenemos más que agregar. Y continuamos con lo que es la Bundesliga. Y aquí les voy a pedir a Fer y a Javi que se encarguen de esto, donde vamos a hablar acerca de la tabla de posiciones, cómo van los equipos en este momento, quiénes van peleando liderato, quiénes están ya cerca de la parte del descenso. El Schalke 04 está en una posición muy crítica. Posiblemente este equipo se vaya de la liga y sería muy triste. También vamos a hablar sobre los asistidores, los goleadores y la próxima jornada. Así es que Javi y Fer, estamos con ustedes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Saludos a todos. Saludos a todos, pues, de antemano desearles a todos un muy feliz año 2021. Y pues, sin nada más que agregar, vamos a comenzar con lo que es los partidos de esta siguiente jornada. Para el día viernes, 8 de enero, pues, estaremos con el partido del Borussia Mönchengladbach, que recibirá al Bayern Múnich. El sábado, que es una jornada bastante extensa, generalmente lo es, el Bayern Leverkusen va a tener la visita del Werder Bremen, el Colonia estará visitando al Freiburg, el Unión Berlín contra el Wolfsburgo, lo mismo el Schalke contra Hoffenheim, el Mainz estará jugando contra el Frankfurt, y un partido también muy esperado, el que, ojo, hay que ver, hay que ver los resultados porque este partido es importante, el Leipzig contra el Borussia Dortmund. El domingo estará jugando el Augsburgo contra el Sturgaard, y el Arminia Bielfeld recibirá al Gerta de Berlín. Con lo que es la clasificación, en primer lugar está el Bayern Múnich con 33 puntos, y muy de cerca está el Leipzig con 31, el Leverkusen con 28, el Borussia Dortmund con 25, el Unión Berlín, que es un equipo revelación esta temporada, que está entrando a lo que son puestos de Europa League, está con 24 puntos junto con el Wolfsburgo, el Borussia Mönchengladbach con 20, y yendo para lo que es la zona del descenso, el Arminia Bielfeld está con 10 puntos, el Mainz 0.5 con 6, y como tú lo habías dicho, el Schalke 04, pues con solo 4 puntos. Qué triste fue, la verdad. Qué triste ver al Schalke 04 en esa posición. Sí, es algo bastante inusual ver a ese equipo que ha sido muy constante en la Bundesliga durante estos años, y verlo pelear descenso en este momento, pues es algo que nadie se lo esperaba y que ni ellos se lo han estado esperando y es muy probable que este equipo descienda a la B y habrá que esperarlo a mejor. En primer lugar, tenemos a nuestro querido Tomasito Müller con 8 asistencias, seguido por el francés Vince McMahon, que no fue de la partida en el duelo anterior, con 7 asistencias. Luego va Amiri del Bayern Leverkusen con 6, Joshua Kimmich con 6, Robert Lewandowski con 5, Cruze del Unión Berlín con 5, y Guerreiro del Dortmund con 5 asistencias. Ustedes ven aquí, la mayoría va dominando el Bayern de Munich. Y bueno, solo por cuestiones de que tenemos a nuestro invitado del Borussia Mönchengladbach, vamos a agregar a otro en la lista que está fuera del top que habíamos seleccionado, a Hoffman de Borussia Mönchengladbach, que lleva 5 asistencias. Ahora, en cuanto a los goleadores de la Bundesliga, Robert Lewandowski con 19 tantos, seguido de Erling Haaland del Borussia Dortmund con 10, Silva del Eintracht Frankfurt con 9, y Kramaric del Hoffenheim con 8, Berthorff del Wolfsburg también ahí están con la misma cantidad de goles, Lars Stindl del Borussia Mönchengladbach con 8, y Lucas Alario del Bayern Leverkusen, que también está con 8 asistencias. Dentro de las estadísticas colectivas, el Bayern de Munich es el equipo con mejor ofensiva de momento, lleva 44 goles a favor, es el equipo que más disparos ha hecho hasta el momento en la Bundesliga, con 214 disparos al arte. El RB Leipzig es el equipo que más penales se le han marcado a favor, con 7 penales y el Stuttgart es el equipo con más duelos ganados en la disputa del balón, estamos aclarando, ¿no? Con 1.606 duelos ganados hasta este momento de la grabación, porque después pueden cambiar muchas cosas cuando ya ruede el balón para la próxima fecha. El jugador con más disparos a los postes, una estadística algo relevante, es el máximo disparador a postes, Jusuf Poulsen del RB Leipzig, seguido de Robert Lewandowski, y Jim Philippe Mateta del Mainz, con 2. El jugador con mayor velocidad durante las carreras que se han tenido que desarrollar durante los juegos, es Alfonso Davies, quien ha registrado una velocidad de 35.94 kilómetros por hora, seguido de Kingsley Coman, con un número muy cercano de 35.68 kilómetros por hora, y en tercer lugar, Ravi Matondo con 35.76. Eso en cuanto a las estadísticas, de los datos más relevantes que nos ofrece la Bundesliga en su página bundesliga.com. Y para terminar mi participación, vamos con la quiniela, la quiniela que los que ya días nos están monitoreando a través de los videos y a través del podcast, saben que realizamos antes de que se desarrollen los partidos, y como el día viernes se inicia la fecha de la Bundesliga, nos vemos obligados a dar nuestros resultados el día de hoy, así que me gustaría que... Vamos a empezar con el Ricky Kubas, Ricky Bávaro, para que nos dé su resultado pronóstico para este duelo entre el Mönchengladbach y el Bayern. Gracias, Javi. Un partido que considero va a ser muy difícil, pero me decanto por un 2-1 a favor de nuestro equipo, del Bayern. Ok. Muchas gracias, Ricardo. Ahora con Ricardo Hernández, presidente del Club de Fans del Borussia Mönchengladbach. Creo que va a ser un partido muy difícil, el Bayern Mönchengladbach es el favorito, pero creo que vamos a ver la sorpresa y ganará el Borussia Mönchengladbach. ¿No escuché bien? ¿Cuánto era el resultado, Ricardo? Dos segundos, dijo. Ah, dos segundos. Muchas gracias. Tomara que nada, me upilio. Ojalá que no. Vamos a ver, Axel, el admin del día de hoy. Bueno, yo considero que también será un partido muy complicado. Me voy por el empate en esta ocasión, un 2-2. Dos a dos. Ok. Está bien, me parece. Y Fer. Bueno. Viendo todo lo correspondiente a los equipos, me voy también por un empate, nada más que diferente al resultado. Uno a uno. Uno a uno. Ok. Y Augusto. Ok, muchas gracias. Considerando los mismos resultados, que han sido de dos a uno, y bueno, han sido con triunfo de uno por cada uno de los equipos, yo considero que en esta oportunidad el Bayern ganará dos a uno. Ok, bueno, creo que vamos en la misma línea, Ricky, Augusto y yo. Bueno, yo me decanto también por un 2-1 a favor del Bayern de Múnich. Y lo lamento a Ricky Hernández, pero en este momento el Bayern se encuentra en un muy buen momento, más con el regreso de sus piezas principales como Joshua Kimmich, eventualmente Kinsley Coman y otros que están en proceso de adaptarse al equipo. Creo que al final el Bayern se terminará imponiendo en la visita a la cancha del Borussia Mönchengladbach. Así que solo vamos a aclarar algo para mantener la transparencia, que hemos decidido que esta jornada vale por dos, así que el ganador se llevará no solo tres puntos, sino que se llevará seis puntos, y así sucesivamente con el resto de los puntajes que no sean exactos en cuanto al marcador real. Así que hasta aquí nuestro reporte, mi estimado Axel, volvemos contigo. Gracias Javi, gracias Fer. Un poco mañoso eso de los seis puntos, pero bueno. Son bromas, hermano, son bromas. Si ganas, man. Ya ganaste, Jaquiniela, pues, ¿para qué vamos a continuar? Muchas gracias, chicos. Y solo para terminar en este podcast, vamos a agregar unas noticias generales en cuanto a lo que va la Bundesliga, entre ellas es que el Schalke 04 ha fichado en una sesión de préstamo de la mitad de temporada, hasta junio, de Colacina, que es un jugador que ya estaba en el Schalke 04 antes de ir al Arsenal. Un poco extraño el movimiento, porque no creo que vaya a aportar mucho el defensor, pero arribó al equipo una vez más, y ya puede estar disponible para esta jornada, que se viene este fin de semana. Entre otras, nuestro jugador Mociala, la joya joven que tiene el Bayern Munich en este momento, puede ser renovada hasta el 2025, según los rumores, y será muy oficial en los próximos días. Una joya de jugador Mociala, lo ha demostrado últimamente, y está más que merecido que pueda ser renovado. Es un jugador que se va a convertir en una pieza fundamental y muy importante para el equipo en un futuro. Yo sé que sí, y todos los seguidores del club lo esperamos. También el Bayern Leverkusen estaría muy interesado en Julian Drax, que era un jugador que perdió mucho protagonismo en el Paris Saint-Germain, y ya hace varios días se está especulando que hay una negociación entre ellos para que el alemán vuelva a la Bundesliga cuando ya pasó por el Schalke 04 y por el Wolfsburg en su momento. Bueno, esas serían las noticias más importantes de lo que hay ahorita en Bundesliga. No hay mucho movimiento hasta el momento, tal vez en la próxima semana ya pueden haber más rumores de fichajes, entre otras cosas, y se lo vamos a estar comunicando siempre. Chicos, hasta aquí ha llegado nuestro podcast. Les agradecemos a ustedes por estar con nosotros y por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido de deleite para ustedes y que hayan podido disfrutarlo, que se hayan podido informar, y que sobre todo hayan podido pasar un muy buen momento. Les recordamos que siempre tenemos el link para que ustedes puedan unirse al Club de Fans del General Telemán Honduras. Siempre está en la descripción de este video podcast en YouTube. Asimismo, que puedan suscribirse al canal, que puedan darle like a los videos y que puedan hacer la campanita para que puedan estar siempre pendientes cuando subamos nuevo contenido. Sin más que decir, muchas gracias a ustedes y Mía San Mía.